¿Qué tal? Bienvenidos al resumen patagónico de noticias, un servicio informativo de toda la red de canales del sur de nuestro país que incluye las distintas provincias como por ejemplo Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y por supuesto estamos transmitiendo en esta última semana del mes de julio desde la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sura. Y desde nuestra región la primera información tiene que ver con una importante recorrida que realizaron las autoridades de Tierra del Fuego por la ciudad mediterránea de nuestra provincia, por Tolwin, obras de infraestructura muy importantes para todos los vecinos de la región. En el caso del colegio Trejo Noel se duplica prácticamente la capacidad de este colegio, son nueve aulas, dos laboratorios, uno de informática, se duplica la capacidad sanitaria también y hemos visto que tienen mucha calidad los materiales, tanto en lo que es seguridad como es en calidad de prestación para el sistema educativo. Creemos que la comunidad de Tolwin a partir de esta nueva infraestructura va a tener un crecimiento importante y un confort para los chicos acá de la ciudad. Esto le da previsibilidad al sistema educativo de Tolwin. Se buscó un sistema de calefacción más seguro y más resistente a todo lo que es la dinámica diaria de una escuela. Se quitaron los radiadores y se ha puesto un sistema por aire caliente sobre el techo, o sea, a una altura que los chicos no llegan y no hay ningún problema de seguridad hacia ellos y hay un confort permanente y también hay un ahorro en lo que es la energía. También he visto, que me parece algo no menor y sí lo quiero resaltar, que todas las aberturas internas son hechas por madera de lenga de Tolwin por campinterías locales. Así que eso, en lo personal, me puso muy bien y Rosana Bertone felicitó a los constructores por hacer esa compra. Y respecto de la obra de tendido de gas, bueno, estamos hablando de 24 manzanas, 312 nuevas bocas. Sí, son 312 nuevas familias que van a tener su factibilidad y su conexión al gas en pronto acá en la ciudad de Tolwin. Esto permite que un barrio nuevo de Tolwin tenga mayor confort y pueda seguir creciendo Tolwin en forma planificada. Así que las familias están esperando esto. La empresa Agelén, que es la que lleva adelante la obra, está haciendo un excelente trabajo. Así como también la empresa Cócaro Hermanos, en el caso de Trejo Noel. Son dos empresas que están trabajando hoy acá en Tolwin. Así que a eso, felicitaciones. Felicitaciones al intendente de Tolwin, Claudio Queno, que lleva adelante y acompaña ambas obras. Vamos con la información a la provincia de Neuquén y en este caso con una noticia muy linda porque tiene que ver con la inauguración de un nuevo móvil oncológico de parte de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de esa provincia que ha celebrado en los últimos días su cuadragésimo tercer aniversario. Nunca soñamos que íbamos a llegar a esta instancia, pero gracias al ánimo que nos dan, gracias al amor que le hemos puesto, gracias a la constancia, ¿no es cierto? Bueno, todo en la vida llega. Y pienso que esto es sumamente importante para trabajar en conjunto con la subsecretaría, en conjunto principalmente con el apoyo, el apoyo y el cariño, la estima, porque sola no hubiese podido hacer nada. Es un grupo que siempre nos han seguido, hay algunos ya acercados a 40 años, otros 35. Así que lo único que tengo que es agradecer que las puertas están abiertas y que por favor cuando se enteren que entra la bocina y la sirena del móvil a los pueblos, no dejen las mujeres de acercarse al hospital, de hacer su estudio clínico para pasar al móvil. Ya saben que la mamografía es el medio más eficaz para todo esto. Educar es prevenir, prevenir es curar. Y con esto ayudamos primeramente a la mujer, porque pienso que es el puntal de la casa. Los hombres son muy importantes, pero pienso que las mujeres somos un poquito más importantes o estamos no atrás, estamos al lado de ellos. Son 43 años de esta institución noble que ha creado Nora, que es LUNSEG. En estos 43 años se ha llevado adelante más de 8.600 mamografías. Y como decía ella, prevenir es curar, curar es prevenir. Esta unidad móvil que va a empezar a recorrer los distintos barrios de las distintas ciudades es vida que va a generar más vida. En la prevención y en la detección temprana del cáncer de mamas, si es hasta un centímetro, tiene 90% de factibilidad de ocurrencia positiva de cura. Así que este equipamiento, de alta tecnología además, decía Nora, el día que pudimos encontrarnos con este vehículo, era para nosotros, lo estaban dando de baja, lo equipado. Se ha invertido más de 70.000 dólares en esta tecnología de punta, de alta complejidad, para trabajar en el fortalecimiento de la salud. Y nuestro compromiso, como ella lo pedía a través de ustedes, de los distintos medios de comunicación, a que todo el sector público y privado, a toda la sociedad civil, a las distintas instituciones, cada mujer y cada hombre de Neuquén, de la provincia, al pasar por aquí, por Runsec, detenga dos minutos, entre e ingrese y vea en qué puede ayudar a esta obra de bien, que sobre la base de la solidaridad, el amor y el compromiso con Neuquén, con cada habitante, Nora y un conjunto de mujeres y de hombres ha llevado adelante. Aquí hay, hoy, en el Día del Amigo, hay mucha amistad, hay mucho vínculo, mucho amor, mucha familia, y requiere, sin lugar a dudas, de una mirada prioritaria de todos nosotros, también del gobierno de la provincia, para fortalecer este proyecto de vida que genera y garantiza más vida. Nos trasladamos a la provincia de La Pampa, donde se anunció una importante inversión de más de 7 millones de pesos para la colocación de diferentes cajeros automáticos en más de 10 localidades. Junto con el gobernador hemos realizado la presentación del plan de este año, de 10 nuevos cajeros automáticos, que vamos a estar instalando en la provincia, antes de, digamos, 10, en lo que tiene que ver con localidades que no tenían el servicio. Además, vamos a estar reforzando Santa Rosa y Pico. Todo esto va a estar instalado antes del 30 de noviembre. Nosotros intentamos un buen equilibrio en lo que consideramos que es la prestación del servicio. Por supuesto que las localidades más grandes tienen una mayor demanda del servicio de cajeros automáticos, tratamos de cumplir. Y por otro lado, tratamos de estar presentes, donde, por supuesto, ningún otro banco privado lo hace. A aquellas localidades más pequeñas, donde nosotros creemos que tenemos una función social que cumplir, que tiene que ver no solamente con la extracción del dinero, sino con que eso se traduce en que la gente consume en el propio pueblo y no lo que venía pasando hasta ahora, que la gente va al lugar donde puede hacer una extracción y ya que está, consume. El ejemplo que siempre ponemos es Cané, la gente media de Cané, que aprovechando que va a Quemú seguramente a hacer una extracción de dinero, consume en el supermercado o lo que sea en ese lugar. En ese sentido estamos tratando de trabajar. ¿Y en la inversión? ¿Cuánto será? Bueno, nosotros tenemos una inversión estimada de estos 10 cajeros de alrededor de 7 millones de pesos y un costo de operatividad, digamos, va a estar en el orden de los 4 millones de pesos por año del mantenimiento, la recarga y todo lo que tiene que ver con comunicaciones, alarmas y seguridad. ¿Y en esto permite también habilitar agencias de Pampa Pago? ¿También eso está resuelto en esta primera etapa? Sí, sí, complementariamente al servicio de cajeros automáticos. Nosotros estamos instalando juntamente con los municipios o comisiones de fomento un puesto de Pampa Pagos para que sean también una alternativa cuando el cajero automático pudiera tener alguna falla, algún problema, se pudiera quedar sin dinero, que la gente pueda hacer la extracción complementariamente en el agente de Pampa Pagos. Para nosotros significa bastante lo que es una localidad pequeña, sobre todo el servicio a la comunidad que podemos brindar y sobre todo que, como quien dice, el dinero quede en el pueblo. Bien, bien. ¿En este caso cómo hacían en la actualidad? Lo que se hacía era, bueno, teníamos el banco móvil, pero era una vez al mes, está bien, obvio, nos cubría ciertas necesidades, pero después la gente se manejaba la mayoría yendo a la localidad 25 de Mayo en donde tenemos 55 kilómetros. La verdad que es una noticia espectacular, nos alegra mucho. Hablábamos, le agradecí a yo al gobernador diciéndole que esto de los cajeros nos ayuda a realzar la economía del pueblo, ¿no? Porque le contaba yo una anécdota mía de que yo antes de ser intendente era remisero y cada vez que llegaba la hora de cobrar, todos me ocupaban a mí y eran 3, 4 viajes a Victórica en el día y todos iban allá y cobraban y ya se sacaban la mercadería, ¿no? Bueno, esto ya era algo que costaba en la comunidad de Carroquemá. Claro, sí, sí, ahora con esto ya vamos a mejorar, creo, bastante. Bueno, en cuanto a la metodología, los tiempos para instalarnos. Sí, estuvimos hablando, Alexis dice que va a estar entre agosto y noviembre todos los puestos. Yo le comenté que el 5 de octubre es el convenio del pueblo, así que no íbamos a tener prioridad nosotros para que esa fecha esté instalada en Carroquemá. Momento ahora de compartir las noticias desde la provincia de Chubut, en este caso con la siguiente información. Esta es una mesa que ha sido legitimada a través de un decreto 1767-16 donde el señor gobernador expresamente nos ha pedido que trabajemos en este tema para concientizar, para tratar de trabajar sensibilizando a la comunidad sobre esta complejísima temática que es la violencia. Hoy hemos recibido a profesionales del programa de las víctimas contra las violencias de Bagiberti que pertenecen al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Han sido disertaciones donde se ha tocado el tema justamente de lo que es violencia de género y familiar, la aplicación de la línea a nivel no solamente de Buenos Aires, sino que se está federalizando en muchas provincias argentinas. Una es Chubut a través de la línea 137 y también la presentación del 0800 que es el de abuso infantil. Entonces lo han venido a presentar y en realidad la jornada ha sido un éxito. Luego de la pausa regresamos con más información aquí en el Resumen Patagónico de Noticias. ¡Gracias!